Y ella todavía se pregunta que por qué le dicen la cojonaza Pasaste ayer con todas tus redondeces de mujer Con tantas curvas que harían chocar a cualquier chofer Y al doblar la esquina alguien te miró Y al doblar la esquina algún individuo te divisó Y solo con la mirada te desnudó Y solamente con la mirada el tipo te desvistió Cada vez que pasa es lo mismo Oye parece ser que loco es tal vez sin darío por ti mujer Y todos los hombres pierden el juicio solo de ver Y me he dado cuenta con mucha alegría Hoy me he dado cuenta Óyeme bien vidita mía Qué buena te estás poniendo cada día Sabrosa y rica te estás poniendo ¿Quién diría? Y ahora me doy cuenta Qué buena te estás poniendo Son tantas curvas las que tú tienes Y yo estoy sin frenos y tú sí me estrellaré Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy cuenta Qué buena te estás poniendo Cada vez que pasas por la esquina a mí me da Gana de comerte y devorarte sin piedad Y ahora me doy cuenta Qué buena te estás poniendo Cocona te gritan Cocona te gritan Cocona te llaman Y tenga la naranja Y ahora me doy cuenta Qué buena te estás poniendo No, no son naranjas ni son limones Por lo grande, redonda y jugosa parecen melones Rica y sabrosa que estás Bueno, vamos a ver si vos ¿Te prefieres tú? Naranja Toronja Grapefruit Coco o aguacate Dale swing timer work Fear Tranquilo 야지 Control Ruth technology Etsy Yes Yeah 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 аже Y ahora me doy cuenta Que buena te estás poniendo